Canal 724, cultura en vivo. Ya llevemos 23 meses repitiendo el mercado del vinilo, y esto se da porque hay un nuevo interés en escuchar la música desde el vinilo. Yo creo que es un poco, bueno, tiene algo de moda, pero también tiene algo de fatiga de llenarse de MP3, de canciones y canciones y canciones que a la larga uno nunca oye ni le alcanza la vida para oír todas las canciones que puede recopilar en MP3. En cambio cuando tiene el disco, ve la carátula, lo pone, el vinilo incluso más que el CD lo obliga a uno a oír el disco completo en el orden que fue realizado originalmente, o sea, es una obra de arte que se aprecia de principio a fin, y creo que eso es lo que ha dado que el vinilo resurja. El Mercado del Vinilo es un proyecto que se inició hace ya tres años, surge como un subproducto, por así decirlo, de un festival de cine documental musical llamado Alta Fidelidad. El objetivo básicamente del mercado siempre ha sido congregar los diferentes vendedores de vinilos en la ciudad de Bogotá, que vienen pues desde lo tradicional del centro de la ciudad en la 19, pasando por vendedores en línea, por nuevas tiendas, y por supuesto pues tratando siempre de abarcar la mayor cantidad de gente posible. También hemos llevado al mercado también a un espacio en el que invitamos grupos en vivo, porque básicamente la idea del mercado del vinilo no es solamente vender discos por venderlos, realmente la idea es un evento que gira en torno a la música, que va más allá del objeto como tal. Para nadie es un secreto que los vinilos jamás desaparecieron. El mercado se hace de forma itinerante en diferentes partes de la ciudad, ha mantenido una presencia recurrente en el centro de la ciudad, pero siempre tratamos de que sean diferentes partes de la ciudad para tratar de que llegara a la mayor cantidad de público posible.